En la tierra de nunca jamás vivían seis clases de seres. Primero las hadas, que viven en nidos en lo alto de los árboles. Luego, las sirenas. Viven en el lago, en el fondo del agua. Luego, están las bestias salvajes. A mí nunca me han interesado mucho. Las bestias salvajes siempre están cazando pieles rojas. Pero los pieles rojas normalmente están cazando piratas. Y los piratas... Los piratas cazan a los niños perdidos. Especialmente a su líder, Peter Pan. El habitante más interesante de nunca jamás. Esta es la historia de cómo conocí a Peter Pan y viajé a nunca jamás. Es el viaje más emocionante de mi vida. No vi a Peter Pan ni a Campanilla la primera vez que visitaron nuestra casa. Nadie los vio. Nadie excepto Nana. Y Nana no pudo decirnoslo, porque Nana era un perro. No obstante, la primera visita de Peter Pan al número 14 no fue la última. Y todos fueron siempre felices. Buenas noches, Michael. Buenas noches, John. Mamá, por favor, cuéntanos otro cuento. Ahora a dormir, John. Mañana por la noche os contaré otro cuento. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, mamá. Era un cuento muy bonito. Buenas noches, niños. Buenas noches, niños. Deberíamos deshacernos de este maldito perro. ¿Cómo puede estar un perro en la habitación de los niños? ¿No? Sí, cariño, sé que es extraño. Pero ¿quién cuidaría de los niños mientras estamos en la fiesta esta noche? Abajo hay una criada querida. Ella cuidará de los niños. Nana les cuidará. ¿Verdad, Nana? Eres una mujer muy desconcertante. Supongo que les habrás estado llenando la cabeza con otro de esos ridículos cuentos de hadas. Perros, cuentos... ¿En qué se está convirtiendo esta casa? Sí, cariño. ¿Qué te parece, Campanilla? Me parece que Wendy nos irá muy bien. ¡Por Dios, Campanilla! ¡Sal de ahí! Hada estúpida. ¡Cuidado! Campanilla, el perro me ha robado la sombra. ¡Odioso perro, lo lamentarás! Por favor, deja que se quede con ellos. No lo permitiré. Ese perro ha roto un valioso tarro de cristal, ha despertado a los niños y ha destrozado su ropa. ¿Qué ropa? Solo una prenda vieja y negra la he vuelto a meter en el cajón. ¿Negra? Los niños no tienen ropa negra. No importa, cariño. Vamos a llegar tarde. ¿Ves a ese horrible perro? Bien. ¿Y mi sombra? ¿La ves? ¿No? ¡Oh, vaya! ¿Dónde estará mi maldita sombra? ¿Aquí? ¡Oh, es maravilloso! ¡La he encontrado! ¡Ha encontrado mi sombra! ¿Quién eres tú? Peter Pan y mi sombra que no se deja poner. Yo te ayudaré. Soy Wendy Darling. Lo sé, lo sé. Y esos son John y Michael. ¿Cómo lo sabes? Oh, lo sé todo de vosotros. Vengo cada noche a escuchar los cuentos de tu madre. Podría cosértela. ¿Qué idea tan inteligente? Creo que con este... Sí, verde. ¡Oh, qué botones tan bonitos! ¿Verdad? A Campanilla también le gustan. ¿Quién es Campanilla? Oh, es una hada pequeña y pesada. Yo no creo en las hadas. ¡Shh! No digas eso. Cada vez que un niño dice yo no creo en las hadas, una hada cae muerta. Dios mío. Espero no haber matado a tu amiga Campanilla. Yo también. ¡Campanilla! ¡Campanilla! ¿Dónde estás? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Campanilla? Debes haberte quedado encerrada. ¡Oh! ¡Qué bonita es! Ella dice que tú eres fea. ¿Oh? Bueno, ya he arreglado mi sombra. ¿Tú? Bueno, quizá me hayas ayudado un poco. Toma. ¡Oh, gracias! ¡Es preciosa! Ya basta, Campanilla. Se pone muy celosa. ¿Puedes volar? Yo diría que sí. Y además muy bien. ¡Oh! Están volando. ¿Quiénes son? Son Peter Pan y Campanilla. Vienen a escuchar los cuentos de mamá. ¿Y puedes enseñarnos a volar? Michael, seguro que el señor Pan... Por supuesto que puedo enseñaros a volar. ¿De veras? Es fácil. Lo único que tenéis que hacer es pensar en cosas bellas y maravillosas. Levantar los brazos y dejarse ir. ¡Nada más! Ah, y un poco de esto. Polvo de hadas. Wendy, ¿sabes hacer de madre? Oh, supongo que sí. ¿Sí? Está bien, entonces podéis venir con nosotros. ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, no creo que debamos ir. ¿Qué diría papá? ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¿A dónde vamos, Peter? A mi país, a nunca jamás. Está lleno de piratas, de indios y de cocodrilos. ¿Y cómo iremos hasta allí? Volando, por supuesto. Caramba, es divertido. Mirad, soy un águila. Pero no sabemos por dónde se va nunca jamás Es fácil, la primera a la derecha y todo recto hasta el amanecer ¡Seguidme! 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 ¡Oh, vaya! ¡Seguidme! 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 ¿Por qué me has preguntado si sabía hacer de madre? Porque nunca jamás no hay madres y necesitamos una. Ahí está. Nunca jamás. ¡Yo quiero ver a los piratas! ¡Yo también! ¡Yo también! Está bien. Os enseñaré al pirata más malo y terrible de todos. El Capitán Garfio. ¡Vamos! En realidad no creo que debamos ir. Está bien. Campanilla te enseñará la casa subterránea. Los niños pueden venir conmigo. Campanilla, debes hacer lo que te digo y llevar a nuestra madre, es decir, a Wendy, a nuestro escondite. Nosotros visitaremos a los piratas. ¡Sí, sí! ¡Piratas! 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 ¡Por qué no solamente los expertos llamados! ¡Piratas! Mirad, ese es el Capitán Jasper Garfio Hemos de elevar anclas y salir a piratear Y si nos mata un disparo, abajo nos volveremos a encontrar Capitán, Capitán Garfio Es mí, te he dicho que no me interrumpas cuando canto Pero Capitán es Peter Pan ¿Dónde, dónde, dónde? Se ha ido, señor Oh, gracias a Dios Te he contado alguna vez, Es mí Te he contado alguna vez Cómo ese... ese niño me quitó mi mano Sí, señor, lo sé Está bien, Es mí, me has quitado un peso de encima Te lo aseguro Pero, Capitán... Fue una noche oscura y tormentosa Capitán Si a ella buscar una madre para los niños perdidos, volverán pronto ¿Eh? ¿Una madre, dices? Eso es muy serio Si esos niños encuentran una madre... Tendrán ropa limpia Exacto Y buena comida Sí Y a alguien que les cuente cuentos Dios mí, tiene razón No podemos permitirlo, debemos deshacernos de ella Pero, Capitán... ¡Veipulación! Estamos ante una terrible amenaza ¿Ah? ¿Qué? ¿El cocodrilo? ¡Ay! ¿Dónde? 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 ¡Eh! ¡Ten cuidado! ¡Eso corta! No es un cocodrilo Peter Pan ha encontrado a una madre ¡Oh! No es justo Si nosotros no podemos tener una madre Ellos tampoco, claro ¿No podríamos quedarnos ya como madre nuestra? Desde luego que no No se permite tener madre ¡Oh! ¡No se permite tener madre! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi dedo! ¡Me he cortado el dedo! ¡Sangre! ¡Valor, hombres! ¡Yo recuerdo que... ¡Eh! ¡El cocodrilo! ¿Cómo no saben? ¡El... 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 ¡Ting! ¡Tag! ¡Se ha... ¡Tragado un reloj! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya se tragó mi mano! ¡Y ahora quiere el resto de mí! ¡Madre! ¡Rápido! ¡Vamos a buscar a Wendy! ¡Campanilla! ¿Ya estamos llegando? ¿Ya estamos llegando? ¡Es campanilla! Debe haber vuelto Peter Ahí está ¿Quién viene con ella? ¡Una especie de pájaro! ¿Qué dice? Dice que Peter quiere que disparemos al pájaro ¡Qué extraño! A Peter no le gusta que disparemos a nadie ¡Excepto a los piratas! Peter sabrá por qué Espero que me perdones Por haber dicho que no creía en las hadas Es que... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Le he dado! ¡Le he dado al pájaro! ¡Qué pájaro tan raro! ¡Es una mujer! ¡He matado a una mujer! ¡Peter nos dijo que nos traería una madre! ¡Oh, no! ¿Ha llegado ya la madre? Se llama Wendy y corre gran peligro por el Capitán Garfio ¡No ha llegado! Quiere matarla No puede ¿Está ya a salvo? No exactamente La he matado yo ¿Qué? ¡Idiota! ¡Iba a ser vuestra madre! ¡Nuestra madre! ¡Nuestra hermana! ¡Nuestra hermana! ¡Está viva! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Matar a nuestra nueva madre! ¡Está viva! ¡Me duele el pecho! ¿Cómo no? Tienes una flecha clavada ¿Qué? ¡Está viva! Mi botón Te ha salvado la vida ¿Quién me ha disparado? Fue él Desdentado ¿Por qué me has disparado? Lo siento, Wendy Lo hice porque me lo dijo Campanilla ¿Qué? ¿Campanilla te dijo que disparases a Wendy? ¡Campanilla! ¡Campanilla! Luego me ocuparé de esa maldita hada Ahora debemos llevar a nuestra madre a la casa subterránea Yo no soy vuestra madre Por favor, Wendy No hables ¡Vamos, chicos! ¡Campanilla! ¡Ah! Le construiremos a nuestra madre, Wendy, una casa. Peter, yo no soy vuestra... ¡Shh! ¡Debes descansar! Desdentados, señoría y John, id a buscar madera. Menudo y rizos, buscad pintura y clavos. Gemelos, vosotros y Michael, montad guardia y vigilad por si vienen piratas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Espero que no sean leones. Los leones me asustan. ¡Ah! Quizá los leones huelan la sangre. No son leones. Son los niños perdidos. ¡Vamos! Son ellos. Voy a llamar al capitán. Venid, niños. He hecho limonada. ¿Limonada? ¡Oh, gracias, madre! Yo no soy vuestra. ¡Oh! No importa. ¡Oh, no! ¡Les ha hecho limonada! Me gustaría tener una madre. ¡Oh, muy bien, chicos! Llevaba años buscando el escondite de ese tunante. ¡Smith! ¿Te he contado alguna vez cómo me robó Peter Pan mi zarpa? ¡Sí, capitán! ¡Capitán Xi'an! ¡Ah! ¡Era una noche oscura y tormentosa! ¡Oh, vaya! Déjame ver. Un beso y se cura. ¡Oh, vaya una noche oscura y se cura! ¡Estoy ó seco! No podrá hacer eso por mucho tiempo. ¡Ah, Wangette! Bienvenida a Nunca Jamás. ¡Muy bien, capitán! ¡Seguro que querrás ser nuestra madre! Cuando haya comido, esto no será madre de nadie Oh, pero capitán ¡Silencio! Yo os traeré una madre, chicos Raptaremos a la princesa india Flor de Lirio Ella será la madre de los piratas Gracias por ver el video Para Wendy, bienvenida a Nunca Jamás Qué bonito ¡Campanilla! ¡Horrible hada enana! ¿Qué? ¿Está envenenada? ¿Envenenada? Oh, Campanilla, estás mintiendo otra vez Sí, estaba envenenada Oh, gracias, Campanilla Me has salvado la vida Seremos grandes amigas de ahora en adelante Creo que Peter Pan no sabía bien lo mucho que necesitaban una madre y los niños perdidos Claro que lo que más necesitaban era a su verdadera, a su propia madre ¡Puede! ¡Fuede! 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 Gracias, madre Y todos vivieron siempre felices Gracias, madre Las bestias salvajes generalmente cazan a los pieles rojas Los pieles rojas suelen cazar a los piratas Me pregunto dónde estarán los piratas ¿Qué es eso? Por última vez, ¿querrás ser la madre de los piratas? No, nunca Es Flor de Lirio, la princesa india Los piratas la han raptado Por favor, sé nuestra madre No, aunque sea lo último que diga jamás Pues será lo último que digas jamás La están atando Se ahogará cuando suba la marea Debemos hacer algo, Peter Pan Mira esto ¡Alto ahí! Capitán Sí, soy yo, Esmi ¡Liberad a la muchacha india! ¿Eh? ¿Qué? Capitán, si nos ordenaste que la ahogásemos Bueno, Zeco Pues cambio las órdenes Oh, pero... ¿Quieres discutir con el capitán? ¡Oh! ¿Dónde está la muchacha indio? No quiero estar allí cuando la cubra el agua. Pero señor, la dejamos marchar. ¿Qué? ¿Nos ordenaste que la dejáramos? Yo no hice eso. ¡Sí lo hiciste! ¡No lo hice! ¡Lo hiciste! ¡Yo no! Espera un momento. ¿Quién está detrás de esa roca? ¡El Capitán Garfio! ¡Ah, entonces está bien! ¡El Capitán Garfio soy yo! ¿Entonces quién eres tú? Yo no lo sé. Espera un momento. ¿Quién eres tú? Tres intentos. ¡Peter Pan! ¡Venga, muchachos! ¡Vamos, cojámosle! ¡Niños perdidos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡A la tarde! Oh, perdona... ¡Madre! ¡A la tarde! ¡Ah! ¡Ahora te tengo! ¡Oh, no! ¡Retirada! ¡A atrás! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Volvamos a nuestro barco! ¡Vámonos de aquí! ¡Volveré por ti, Peter Pan! No lucharemos más, Peter Pan. Has salvado a mi hija. Ahora somos amigos. Gracias, gran jefe, pequeña gran pantera. Flor de Lirio ha oído que los piratas saben dónde vives. Atacarán esta noche. Oh, vaya. No tengo ganas de luchar esta noche. No te preocupes. Los indios vigilarán por Peter Pan. Muchas gracias. Wendy, será mejor que esta noche te quedes con nosotros. Niños perdidos, a la cama. Estamos cuidando a los niños perdidos. ¡Eh! ¡Aquí hay otro! Pie de ardilla. Nube oscura. Están aquí en alguna parte. ¡Este es el último! ¡Me lo hizo así! ¡Ahora yo lo sé! ¡Peter Pan, sal fuera! ¡Quiero Pao Wow! Parece el jefe. Desdentado, ¿quieres ir a ver qué quiere? Sí, Peter. Ya ha caído uno. ¡Peter Pan, venid aquí! ¡Pau Wow! John, ve a ver qué quiere el piel roja. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Petalpan, ven aquí! Iré yo. Por favor, cierra la puerta al salir. Me duele la cabeza. Yo me quedo aquí. Buenas noches. Cuidado con la madre. No quiero decir Wendy. ¡Vamos, hombres! ¡Cojamos al bribón! ¡Nos han cerrado dentro! ¡Sal, cobarde! ¡No puede quedarse siempre ahí! ¡Claro! ¡Nos llevaremos a los otros al barco! Debemos decírselo a Peter. ¿Qué pasa, Campanilla? Tu primer deber como madre de los piratas es limpiar la cocina. ¿Qué? ¿Qué? ¡Jamás! ¡Esto es increíble! ¡Te ayudaremos, Peter Pan! ¡Acabaremos con los piratas de una vez! ¡Ah! Campanilla le pedirá ayuda a las hadas y a las sirenas. ¿Podríamos torturarles? ¡No! ¡No! ¡Nos llevaría mucho tiempo! ¿Qué tal azotarles, eh? ¡Muy complicado! ¡Es verdad! ¡Saltarán al agua! ¡Buena idea, Capitán! ¡Yo traeré el tablón! Puesto que te niegas a ser nuestra madre, tú serás la peñera. ¿Eh? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Cubridme, amigos! ¡Llevaos a ese cocodrilo! ¡No es un cocodrilo, Capitán! ¡Es Peter Pan! ¡Cojones! ¡ anymore! ¡Ah! No volverás a engañarme con ese truco. ¿De veras? ¡Oh, no! ¿Me tomas por un idiota? ¡Oh, no! Me gustaría volver a ver a Nana. Sí, y a mamá. ¿A quién le gustaría volver con su verdadera madre? ¡A mí, a mí! ¿Podríamos? ¡Madre! Peter, es hora de que hablemos. Peter Pan acordó que todos los niños perdidos volvieran a casa con sus madres. ¡Oh, desdentado! ¿Dónde estabas? ¡Madre! ¡Hola, madre! ¿Nips? ¿Dónde te habías metido? Y todos volvieron con sus madres. ¡Madre! ¡Oh, es mí! ¿Dónde has estado? ¡Eres un niño muy, muy malo! Les dije a Peter y a Campanilla que podían quedarse con nosotros, pero Peter no quiso. No, gracias, Wendy. Pero eso significaría que tendría que crecer y no queremos crecer, ¿verdad, Campanilla? ¡Adiós! ¡Nos vemos en Nunca Jamás! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, a la cama!